Miguel Ángel Cotto confirmó su interés por enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. Tras unos meses de descanso, se prevé que el combate se anuncie pronto para los meses de octubre o noviembre de este año. Se presentó en la capital del país en busca del ídolo chilango, torneo que busca encontrar nuevos valores del boxeo entre varios centenares de jóvenes del Distrito Federal que participarán en esta gran iniciativa de promoción deportiva. Ya hace falta uno de este tipo de torneos, ya hace falta este tipo de apoyo para los niños en amateur, en todas las delegaciones. Y aparte de que va a estar apoyando el deporte, olvidas o sacas a los niños de cosas, de malos pensamientos, de situaciones malas. Y yo creo que felicitar este gran proyecto que traen. Y el próximo sábado, La Casa del Boxeo presentará al nuevo ídolo chiapaneco Emanuel Pollo López, exponiendo el título superpluma interino de la AMB ante el panameño Rolando Yono. Función desde Comitán Chiapas por el 7, La Casa del Boxeo.